¿Qué es el buen fin? Las pequeñas actividades de compra son las que conforman la economía, ¿no? Así es, efectivamente. Y en este caso, bueno, volviendo a los instrumentos financieros, también ahorita yo creo que también ya muchos empresarios están en esta inclusión financiera en aceptar tarjetas de crédito y débito y poder hacer así mayor volumen de compra, ¿no? Pero también las recomendaciones que tuvimos nosotros el año pasado, problemáticas en cuanto a que seguimos con esa falta de cultura financiera, de revisar qué es lo que firmamos, incluso el mismo voucher. O sea, tenemos que revisar que la cantidad sea la correcta, que si hicimos una compra meses sin intereses, debe de venir impreso en el voucher. Debe aparecer, ¿verdad? Claro, debe de venir impreso en el voucher abajo. Si no aparece, no salgan del comercio. O sea, tienen que cuadrar todas esas situaciones precisamente para evitar problemas. Y no nos pueden presionar, podemos tardarnos el tiempo que sea necesario hasta que nosotros que estamos comprando tengamos todas las garantías, ¿no? Así es, efectivamente. Además, es importante también que el comercio que maneja la terminal punto de ventas, este también capacite al personal. Porque, por ejemplo, ahorita que está incursionando mucho lo que es la firma electrónica, precisamente para evitar los robos de identidad y estas situaciones que tenemos y que han ido a la alza, es importante que sepan que cuando ya te ponen la firma electrónica es mucho más válida que la firma autógrafa, perdón. Entonces, sí es importante que los comercios capaciten a las personas, que sepan que no pueden dividir una compra, no pueden, si tú compras una televisión de seis mil pesos, no puedes decir, cárgame tres mil y otros tres mil. Tiene que ser, la compra no puede ser fraccionada en ningún momento, es penalizado. Entonces, esas capacitaciones también la debe de hacer el comercio y el comercio, perdón, y el usuario debe de conocer qué es lo que debe fijarse, pues, antes de firmar el voucher. Entonces, sí es importante todos esos datos. Hay que prepararse. Y yo te pregunté, Martín, tú que representas a una gran cantidad de empresarios y comerciantes, además de los esfuerzos propios, ¿hay alguna otra forma de cómo puedan adquirir toda esta capacitación, toda esta orientación, la gente que está entendiendo el público? Sí, claro que sí. Porque a veces vamos por hecho que no quieren, a veces no saben a dónde acudir, ¿no? Y yo creo que ahí es donde las cámaras pueden hacer la diferencia. Claro que sí, incluso hemos invitado a Zaira y a dar pláticas ahí a la cámara, ¿no? Con ese fin de capacitar a todos los empresarios. Entonces, también nosotros hemos bajado recursos para que el empresario se actualice tecnológicamente, pueda recibir tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pueda vender tiempo aire y todo eso, ¿no? Y pueda facturar electrónicamente. ¿Qué es otro tema, no? Que es la facturación electrónica que hay que saberlo explicar bien a la gente, ¿no? Sí. Entonces, nosotros hace poco bajamos recursos y apoyamos a empresarios. Ahorita estamos capacitando a mujeres empresarias que están afiliadas ahí a Canacope en ese mismo sentido. Lo importante es que se acerquen. Claro. O sea, si hay cómo, pues hay programas, hay recursos, hay voluntad. Hay mucho, hay mucho, este, mucho trabajo por hacer. Todo es cuestión, como tú dices, de que se acerquen a la cámara. Y otra situación también muy importante que en ocasiones nosotros como usuarios también nos molestamos porque nos piden la identificación. Créanme que estamos trabajando conjuntamente con los comercios precisamente para evitar este robo de identidad. Pero es una seguridad para nosotros, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver en el supermercado, o sea, es que soy yo, sí, pero, o sea, que los cajeros, las personas que atienden. Al contrario, nos deberíamos de molestar si no nos piden la forma, ¿no? Porque quiere decir que serían bastante laxos. Exactamente. Entonces, sí, exhortar a la ciudadanía a que también vigilen esos puntos, este, de que el comercio nos pida las identificaciones del instrumento financiero. Y, bueno, baja mucho ya con la firma electrónica, ¿verdad? Claro. En el mundo las organizaciones que defienden a los consumidores, Ignacio, son muy importantes y son, están creciendo en forma, este, destacada. En México andamos bastante carentes de organizaciones que defienden a los consumidores, ¿no? Sí, y sobre todo en la sociedad civil, ¿no? Sí, hay grupos que los dependen todavía de las secretarías, que tienen su sección de consumidores, pero no veo asociaciones civiles que defiendan con más intensidad a los consumidores y que, sobre todo, que les den orientación. Y también a los microempresarios, como los que maneja Martín, cerca de 3 mil, que ahorita que platicaban ustedes del Oxxo, su cara me causó angustia de la competencia que están haciendo los Oxxo, ¿no? Y no podemos pedirle a la gobernadora que cierre los Oxxo. No, 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 la competencia llegó para quedarse, ¿no? Bendita competencia. Fíjate, yo he asesorado dueños de Changarros, cuando, antes de que se abra el Oxxo, cuando pusieron el letrero, y dije, ah, me morí, ya me... O sea, como si tuvieran cáncer, terminalo. Y luego, a ver, vamos a ver tu tienda. Y sacamos las ventajas competitivas que él tiene, y las comparamos con las que no tienen los Oxxo. O sea, no todos los Oxxos son competitivos, tienen muchas cosas. Entonces, ahí está el Changarros todavía. Ahora, Ignacio, en algunos países hay ciertas compensaciones, porque el tamaño se importa. O sea, los Oxxos tienen una capacidad de publicidad, de penetración increíble, y pueden adquirir grandes cantidades y ofertar muy buenos precios. En algunos países hay, por ejemplo, un fin de semana al mes, que cierran todas las empresas grandes, y que solamente abren los micros pequeños. Deberíamos de practicar esas cosas acá en México. Qué interesante eso que dices. Bueno, en Europa, por ejemplo, no abren los domingos los comercios. Entonces, le dan chance a los chicos para que hagan sus pequeñas ventas. Y tratar de equilibrar. Sí, para eso no abren los domingos y muchas tiendas. Yo creo que aquí, primero, yo no le tendría miedo como empresario a una tienda de conveniencia como esas, por el tipo de organización como están, donde hay un dueño y una familia, en el que a veces tienen que contratar empleados, y los contratan de los más baratos para no pagar buenos sueldos, y te dan el más pésimo servicio y te invitan a no regresar. Entonces, otra ventaja podría ser que tú tengas mucha amistad con el cliente, como empresario, y cuando llegas lo empiezas a saludar y le preguntas. Se hace una relación hasta familiar. Sí, porque yo voy a Casa Ley y el chino Ley jamás me ha saludado. Sí, sí. Qué bueno, Nacho, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste al súper. Y en la carnicería de la esquina sí me saludan cuando llegan. Pero además hay un tema también de posibilidades. Si nosotros sumáramos todos los abarrotes existiendo y los uniéramos, haríamos la cadena comercial más grande, superior a cualquiera. Nos falta esa capacidad de asociarnos, ¿no? Sí, exactamente, que no se vean como competidores. Sí, sí, sí. Si al fin y al cabo… Imagínate que pudiéramos adquirir en esa gran cadena, pues, estos productos y servicios a gran escala y grandes descuentos, podríamos tener más capacitación para la calidad. Yo creo que los mexicanos adolecemos de esa cultura de la asociación. O sea, es una buena chama aquí para Martín. Claro. Y yo le ayudo si necesita ayuda, pero el hacer una especie de, a lo mejor de cámara o de unión, pues, de pequeños comerciantes. Antes había las cooperativas, ¿no? Ándale, es el equivalente a una cooperativa para conseguir precios en consumo. Imagínate lo que podría significar poder asociar la capacidad de compra para comprar más barato y mejores condiciones. El que pudieran tener una opción de electrónica, un mercado virtual que sea complementario. El que pudieran tener, hacer valer esa relación, esa cercanía que se tiene. Y que pudiera haber hasta una tarjeta donde puedas comprar aquí, pero también en el lavarrotes de la otra colonia, sin ningún problema. Sí, los ferreteros… Antes existían las libretas, ¿no? Sí, los ferreteros… Todo bien. Los ferreteros lo hicieron, eso que estás diciendo. Hicieron su centro de compras para tener volumen para sus clientes y pudieron bajar los precios, ¿no? Y los Oxxo no tienen el libreta de cuentas. Y las tiendas de lavarrotes, sí, esa es una ventaja que no se la van a quitar nunca. Exacto, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas. El mundo ya cambió y va a seguir cambiando. ¿Cómo le hacemos para subirnos a esos cambios y hacerlo favorable, no, Martín? Así es, ahorita que dicen, nosotros en cámara ahí tenemos un proyecto para hacer un centro, un centro de… De acopio, sí. De acopio o algo así, donde la misma cámara o ese centro le venda, en este caso, a lavarrotes. Porque nos estamos enfocando en este proyecto. Créame que los chiquitos juntos son mucho más grandotes que los grandotes. Sí, claro. Era lo que decía con los subfuntes. El modelo sigue siendo vigente. Falta capacidad, liderazgo, etcétera, ¿no? Exacto. Y además podrían tener una serie de servicios asociados tras tienda que a veces repercuten y son importantes. Y la escala INSEE, si lo fueras adquirir en forma importante, contables, servicios de capacitación, también podrías bajar sustancialmente los precios, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que se llama Costco, que antes era Price Club, así empezó. Era un grupo de propietarios de restaurantes y papelerías que empezaron a hacer sus compras de acopio para que les bajaran los precios. Y luego los mismos parientes de los dueños empezaron a entrar a comprar. Entonces dijeron, pues lo abriremos al público. Con un club de compradores. Con un club de compradores, exactamente. Ese es lo que nos falta. Y yo diría que, si están de acuerdo para terminar, el Buen Fin es una idea que demuestra que sí hay forma de cómo volver positivo algo que es negativo. En noviembre era donde menos se gastaba y significaba una baja importante en los ingresos de las empresas. Hoy, con estas acciones como el Buen Fin, ayudan a que se estandarice, se aplane el consumo, ¿no? Para que nadie sufra. Pero es una buena enseñanza de muchas cosas que podemos hacer si nos ponemos las filas. Los instrumentos están, los ejemplos, las instituciones, los recursos, pero falta alguien que orqueste, que logre tener esa visión y generar los acuerdos suficientes. Sí, así es. También aquí hay que recalcar que el gobierno federal está participando fuertemente en el Buen Fin. Pero no puede reemplazar a los empresarios. Ah, no, no, no. Eso sí. Está apoyando. Porque tiene que salir de los empresarios y de los consumidores estas iniciativas. Sí, pero está apoyando en ese sentido. El gobierno federal está dando parte del aguinaldo adelantado. Aprovechen el Buen Fin y también... No me ha tocado. A ver, hay que que nos avisen en qué ventanilla nos escribimos. Sí, y tanto, y se une también el gobierno del estado y el municipal, ¿no? Y empresas privadas también. Para facilitar. Así es. Muy bien, estamos terminando el programa del Buen Fin. Quiero agradecer. Zaira, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Ignacio, es un placer tener estas otras por acá. Matín, tienen mucha chamba. Bastante, bastante. Pero buenas noticias también. Así es, claro que sí. Muy bien, yo soy Marco Paz. Los espero en la próxima emisión.